¡Suscríbete al canal! Una chica me comentó en el canal que dónde estaban los demás capítulos. Y yo dije ¿de más capítulos? Y me puse a revisar y resulta que esta historia ya tiene más capítulos. Yo no sé qué fue lo que pasó. En el capítulo 1 yo le dije a la autora, la autora se llama Sandy, Sandy Sánchez. Yo dije como siempre que si había algún problema, inconveniente, que ella misma me dijera. Y listo, quitábamos la historia. Por si es que fue que pasó algo que no recuerdo, no recuerdo. O fue que cuando me fui de Colombia a México, de pronto dejé esa tarea pendiente y tampoco me di cuenta. Eso o pasé a otra historia y otra historia me llevó a otra historia y alguien me pidió otra y luego sencillamente me olvidé de esta. Pero con todo el cariño para todos ustedes, la vamos a continuar. Para las chicas que aman a Albert y a Anthony. Y bueno, para las territanas entonces continuaremos con la historia de Terry. La historia de Terry, que es, yo para los nombres sí, pues NTN, NTN3, el capítulo 7, vamos a ver el 7. Esta es una historia de Anthony y se llama Estás Aquí. No, se llama Así que solo amigos. Me equivoqué. Ah no, así que solo amigos es el capítulo de hoy. Estás aquí. Entonces, con mucho cariño para todas ustedes, espero que lo disfruten. Y bueno, cualquier cosa me avisan, disculpen la demora, etc. Y disculpen también el hecho de que les meta esta historia sabiendo que estamos en otra. Pero vamos a incursionar en esta porque no me parece que lo hubiéramos dejado a medias. Las chicas estaban muy intrigadas y quedó a medias. Entonces vamos a ver qué pasó. Yo no sé si fue que en ese momento los capítulos no estaban completos, pero se terminaron porque estoy revisando y esta historia se hizo en marzo 14 del 2018. O sea, ya pasaron tres años, 18, 19, 20, 21, tres años. Yo llevo aquí en el país, llevo tres años. Tuvo que haber sido que antes de que yo me viajara. Eso es lo que creo. Y si no, pues cualquier cosa, señorita Sandy, cualquier cosa me avisas, ¿vale? Por la buena. Como amigos. Bendiciones. Antony tomó su mano al salir de la mansión de Letwood. Continuaron un rato caminando sin hablar, pero con las manos entrelazadas. Ese silencio entre ellos llenaba de expectación y nervios a Candy, pues no sabía qué decir eso sin ir caminando de la mano de Anthony. De esa forma era suficiente motivo para estar feliz. ¿Cómo no iba a estar feliz? Ando con, caminando con tremendo hombre, con ese papazote y galanazo. Al llegar a una sola arbolada y ya lejos de la mansión, Anthony se detuvo y Candy se volvió para observarlo. Y con una sonrisa, la mano en la cintura y la otra apuntando con el dedillo índice, se burló diciendo Ya sé, te has cansado y no quieres caminar más. No es eso, es que por las prisas olvidé traer conmigo un regalo que quiero darte. ¿Un regalo? Gritó Candy. No te preocupes, Anthony. Cuando estemos de regreso me los puedes dar. Anthony rodeó con su brazo los hombros de Candy y así siguieron caminando. Al llegar a la colina de Pony, Candy tomó la mano de Anthony y ambos emprendieron la carrera hacia la cima. Llegaron agitados hasta el padre árbol y Candy le contó a Anthony el porqué de llamarlo así. ¿Entonces este árbol es como tu padre? Sí, Anthony. Aquí he llorado la partida de una amiga que fue como mi hermana. Aquí me escondía cada vez que la señorita Pony o la hermana María me retarían por algo. Aquí siento la protección del padre que no tuve. Imagino que es un lugar demasiado especial para ti, comentó Anthony pensativo. Así lo es. Anthony tomó la mano de Candy y jalándola hacia su cuerpo la abrazó suavemente. Candy se quedó sin habla. Un gesto se volvió sorpresa en ella. De deseo en él, por primera vez tenían la oportunidad de estar realmente solos. Lejos de la mansión de sus primos, de la tía y de cualquier espectador, Candy se quedó sin habla. Su gesto se volvió de sorpresa en ella. De deseo por él, por primera vez tenían la oportunidad de estar realmente solos. Lejos de la mansión, de sus primos, de la tía y de cualquier espectador, Candy creo que es momento de preguntarte algo. Desde hace tiempo quisiera saber. Candy, ¿serías mi novia? Anthony, exclamó Candy, casi en un murmullo, sorprendida y atontada, por la alegría que le provocaba escuchar esas palabras. Yo, sí, sí. Anthony tomó con sus manos el rostro de Candy y acercó sus labios a los de ella, cerrando sus ojos, esperando que ella no reaccionara mal a aquel impulso. Candy sintió el cálido y dulce aliento de Anthony y la suavidad de sus labios, y el cosquilleo del fino, bello, creciendo sobre ellos. La mezcla de sus respiraciones no se resistió. Lo abrazó y aceptó ese beso primero suave y terso, después húmedo y más intenso, sin despegar sus bocas y sus ojos cerrados como para no volver a la realidad. Anthony comenzó a acariciar la espalda de Candy y ese movimiento de sus manos fue suficiente para terminar con el beso. Ella lo alejó despacio. Anthony, Candy, no te enfades conmigo. Esto lo he venido deseando desde hace mucho. Yo, por favor, disculpa si me excedí. Estoy muy nervioso y estar contigo es algo que... No termino de hablar cuando Candy ya lo tenía nuevamente abrazándolo al tiempo que le decía... Anthony, te amo. Yo también te amo, Candy. Llegaron al hogar de Pony y Candy estaba hecha un remolino de sentimientos. Tristeza, alegría, llanto, risas y sobre todo la esperanza que tardaría el tiempo que fuera en Londres. Regresaría siempre a su hogar de Pony. Presentó a sus madres, a Anthony, como uno de sus mejores amigos que siempre estaba al pendiente de ella. Y la señorita Pony, con su gesto bonachón y tierno, al igual que la hermana María, con su seriedad y prudencia característica, agradecieron al grupo... Al guapo jovenen, por el cuidado y apoyo de Candy. La visita fue breve, pues tendrían que regresar para comer y no querían hacer enojar a la tía Elroyd. Candy se abrazó de sus madres y les prometió hacer todo su máximo esfuerzo en Londres para ser una dama buena y distinguida. No quiso llorar de nuevo. Se aguantó las ganas porque ahí estaba presente Jimmy. Uno de los niños del orfanato y no quiso demostrarle debilidad con alguna lágrima. Además ya había llorado al llegar. Candy y Anthony caminaron de regreso a la mansión de Lidwood. Así que... ¿Soy uno de tus mejores amigos? Comentó Anthony con cierta seriedad y frialdad. No quise decir eso, Anthony. ¿Esperabas que te presentara como mi novio? ¿No es cierto? Sí, Candy, somos novios. ¿Y qué hay de malo en decirlo? Pero no somos novios. Yo veo. No veo. No veo. De no ver. Candy sale con una... Oh, Anthony. Yo te amo. Eso es verdad. Y el día de hoy... Lo has hecho el más feliz de mi vida, por favor. Ese beso tan dulce que me has dado. Dijo en una actitud apenada. Pero... No puedo llegar con mis madres y decirles... Hola, hermana María, señorita Pony. Vengo a despedirme porque voy a Londres con mi mejor amigo y también legalmente es mi primo, que en realidad es mi novio y en el camino nos besamos. Subió el tono de la voz Candy con sarcasmo. ¡Ah, Candy! Exclamó Anthony, más molesto que antes. Bueno, si tanto te apena ser mi novia, no hablemos más del asunto. Hasta entonces como que nada ocurrió, de mi parte así será. Y mejor nos damos prisa porque sospecho que no llegaremos a tiempo para comer. Y mientras decía esto con su gesto de enojo a cada palabra, se arrepentía pues veía en los ojos de su primer amor como las lágrimas querían empezar a asomarse. Anthony, que testarudo. Espérame. Anthony llevaba ventaja regresando en el camino a la mansión. Así transcurrieron tres días sin encontrarse, a excepción de las horas, de los alimentos donde coincidían aunque se sintieran incómodos por las miradas que de repente cruzaban e instantáneamente evadían. George llegó muy temprano para llevarlos a la estación del tren de Chicago que los trasladaría a New York, donde posteriormente atravesarían el océano con rumbo a Londres. En la estación del tren de Chicago, Candy se encontró con mucha gente y muchas situaciones que no había analizado tal vez porque antes no le importaban. Tal vez porque su vida había cambiado mucho por Anthony y su noviazgo con él, a pesar de que no se dirigía en la palabra y a Styr y Archie se habían percatado de eso. Candy buscaba discretamente encontrarse con la mirada de cielo de Anthony. Veía al novio besar apasionadamente a sus novios, algunas con más recato también las esposas, besar a sus maridos mientras los despedían o los recibían. Después de quién sabe cuánto tiempo de no verse y preguntaba si ella algún día podría besar a Anthony sin esconderse de nadie. Pensó que en Londres la convertirían en una gran dama y al regresar la tía Elroyd no vería mal que se casara con Anthony. Al menos tenía esa esperanza. Y hablando de Anthony, ¿dónde estará? se preguntó Candy. Junto a ella se encontraba Styr, quien, en silencio, había estado observando las miradas pensativas de Candy en todas partes. ¿Qué está pensando Candy? Seguramente el suertudo de Anthony, pensaba Styr. El chico era además de muy inteligente, muy intuitivo. Styr, ¿cuánto tiempo llevas ahí? preguntó Candy. Desde que llegamos, Candy, contestó dulcemente Styr. Lo que pasa es que estás muy concentrada y no te habías percatado de mi existencia aquí, junto a ti. Styr, perdón, yo... Susurró Candy. No digas nada. Solo que me quedé para asegurarme de que el tren parta New York contigo a bordo. ¡Ja, ja, 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 ja! Soltaron ambos a carcajadas. ¿Has visto a Archie o a Anthony? preguntó Candy primero por Archie, para restar la importancia al hecho de que su novio lo estaba ignorando. ¡Ah! Tal vez estén ahí, respondió nervioso su amigo. Candy decidió subir al tren al llegar. A sus asientos se percató que Archie y Anthony compartían una muy resueña charla con dos jovencitas atrevidas. Estaban ataviadas en hermosos vestidos. Una de ellas, la más atractiva, se acerca coquetamente a Anthony y le decía cosas al oído. Mientras tapa un poco el rostro de ambos con su abanico de mal gusto, seguían. Según Candy, el abanico de mal gusto, que aún no sabía nada de moda. Para ella, ese era el abanico más horrendo que vería en su vida. Archie, por su parte, sonreía simpáticamente y estaba ruborizado por la plática de su acompañante. Anthony se percató de la mirada de molestia de Candy al verlo acompañado, pero no hizo nada por alejarse de la chica a su lado. Por el contrario, fingió prestarle más atención. Candy tratando de ocultar esa rabia que nacía de quien sabe dónde, se sentó en los asientos del otro lado, pero su estómago se sentía fruncido del coraje, sentía la cara roja y una mezcla de ganas de llorar con ganas de patear a Anthony y su antipática amiguita. ¿Por qué sentía esto? ¿Celos? ¡Qué horrible sensación! De reojo trataba de ver a su novio. Si su novio y esa mujer se acercaban demasiado, o terminaban su plática, Stier permanecía junto a ella sentado y mudo. Prefería callar a tratar de justificar lo injustificable. ¿Por qué lo haces, Anthony? ¿Por qué haces esto, Anthony? Pensó Candy mientras miraba en la ventanilla. ¿No decías amarme? ¿Para qué soy tu novia? ¿Por qué acepté tu beso? Debía bofetearte y salir corriendo cuando me jalaste hacia ti. Ya no te quiero. Y con los primeros celos de flor de piel, las lágrimas a punto de hacer su aparición, Candy escuchó el silbato del tren, que anunciaba la partida en New York. Miró el paisaje y cerró los ojos antes de empezar de llorona como ella misma se llamaba para darse valor. Intentó dormir un momento, porque el movimiento del tren sobre las vías era como un arrullo, pero las risas exageradas de esas mujeres no se lo permitiría nuevamente. Recuerdo la imagen de Anthony y esa chica, que se sentía que sería un viaje muy largo e incómodo. Miró a su lado, ahí estaba Styr, junto a ella, dormitando pues los habían hecho madrugar, y buscó a la escandalosa joven para definitivamente encontrarla con Anthony. Así. Si así sucedía, ella daba por terminado el breve noviazgo que tenía. Pero no. Ella y su horrendo abanico estaban ya con otro caballero. ¿Dónde estás, Anthony? Pensó. No lo veía por ningún lado. Se puso de pie y giró para ver. Si se encontraba en los asientos de más atrás, solo encontró a Archie junto al señor George. George se sentó de nuevo en su lugar, y sintió como su cara se ruborizaba. Ahí estaba él. Sentado. Justo frente de ella. Sin dejar de mirarla. Con una expresión de encanto que no podía quitar al observar a Candy justo como en aquella noche de tormenta. Terminó el trayecto a New York, y ahí decidieron descansar y pasar la noche. George le asignó a cada uno su habitación y después de cenar en el restaurante del hotel, les dio indicaciones pues partirían a la mañana siguiente, muy temprano. Ya se habían retirado todos. Candy había tomado un baño en Tina. Estaba metida en su pijama y con una toalla envolviendo su cabello, cuando oyó que tocaban la puerta. —¿Será Anthony? —pensó. —¡Qué rufián atrevido! Y, de un salto, salió de su cama para abrir la puerta. —Candy —dijo en voz baja Anthony—, ¿puedo pasar? —¿Qué te hace pensar que puedes pasar, Anthony Brown? Contestó Candy en su papel de despechada. —No quiero que crucemos un océano tú y yo enojados —dijo Anthony. —Necesito hablar contigo, por favor déjame entrar. —Ni siquiera es correcto que pases a mi habitación —continó Candy. —Sólo un momento, Candy, por favor. —Pasa —contestó Candy cerrando la puerta detrás de Anthony. Se quedaron un momento en silencio, pero duró poco. Pues él de nuevo tomó la iniciativa y se acercó para besarla. —Chicos, chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular. Lo repito nuevamente. Esta historia tiene unos comentarios en su momento. Está subida el 20, en abril 20. 9 de abril de 2020. Fue el año pasado. ¡Qué raro! De verdad sigo sin saber por qué no continúa la historia. ¿Será que me habían frenado? ¿Quién sabe? Hizo un comentario Laura B. Flores. Alex R. Yemi Valeria. Marcha Otome. Mitsude. Adriana Shui. Guadalupe Aguirre Guadarrama. Naomi. Elizabeth. Susy. Cuca. Hay otra chica que se llama Elizabeth. Giyol. Marcela Aceitón. Andrés Aguilar. Y Verónica Briseño. Les mando un saludo. Ellas habían escuchado la historia inicialmente y por ellas y por todas ustedes voy a terminarla. Listo. Nos vemos después. Dios me las bendiga. Que tengan un día espectacular, maravilloso. Valen muchísimo. Las quiero mucho y Dios me las bendiga.